El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. El quinteto típico monte. 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 ¡Gracias! 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 Yo quisiera decir en este caso como una especie de historia lo que ha sido mi vida. Yo nací el 7 de abril del año 32, llevado una vida de labrador junto con mi padre y a los 14 años pues yo logré después que estudié de componer música y letras para el teatro campesino General Domingo Monte, que el cual lo fundé yo el 12 de octubre del año 65. Mi primera educación la hice una vez en Cerro Colorado, en el auditorio de la Universidad de Oriente. Y ahí seguí trabajando, después me enfermé y fundé entonces el Quinteto Típico Monte, del cual yo soy compositor de música y letra de esa agrupación. A través del Consejo Nacional de la Cultura que me dirigía al Palacio de Miracuero, estuve en el Salón Ayacucho, el Palacio de Miracuero. Ahí recibí el premio de la Cultura Popular Aquiles Nazoa, eso fue el 11 de enero del año 94. Después de ese mismo año me nombraron Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre. Por mis trabajos que yo había hecho teatralmente me nombraron ahora Premio Nacional de Teatro. Así que yo tengo dos premios nacionales, uno de Cultura, uno de Teatro. Soy Patrimonio Cultural Viviente del Estado Sucre y representante de Venezuela. ¡Gracias! 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 Lleva el nombre del Quinteto Típico Monte porque aquí en la era de la independencia existió al lado del libertador un general llamado Domingo Monte, que nació en el histórico barrio de San Francisco de Cumaná, pero se vino para Cumanacoa y esto lo hizo aquí como el teatro de todas sus hazañas en la guerra. Y luchó bastante. Fue un gran héroe. Y yo le puse el nombre de Quinteto Típico Monte, llevando el nombre del general Domingo Monte hacia adelante. Esas jerarcas militares que para mí son muy importantes y yo las considero muy respetuosas en el país porque son parte de la soberanía nacional. ... Un grupo de cariño y especial y una estatura muy colosal y una y cincuenta de simpatía. Estatura muy colosal y una y cincuenta de simpatía. Este grupo se ha formado, respeta y tiene sus símbolos. Usa sus símbolos patrios como de Venezuela y debemos representar los símbolos patrios y no los defraudamos por ningún medio porque nosotros estamos vinculados a respetar lo que es nuestro acervo nacional venezolano especialmente. ... 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal